Como te manda el gusano Como te manda el gusano Dice el maestro Y ahora las chicas Como te manda el gusano Ahora les voy a enseñar Como te manda el gusano Y se levanta la mano Haciendo un movimiento Ahora les voy a enseñar Como te manda el gusano Se levanta el gusano El gusano se levanta el gusano Se levanta así, se levanta así Así, 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 así El gusano se levanta el gusano Ahora les voy a enseñar Cómo se va a regustar Se levanta las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Cómo se va a regustar El gusado Se mata así Cuenta 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 Se mata así Se mata así Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita mamita rica Mueve la colita Mueve la colita mamita rica Mueve la colita Hola mocho Yo quiero saber Cómo se mata la cucaracha a los hombres Tóngase la pila a los hombres Venga A sentone A pisotone A pisotone Tone, 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 tone A pisotone Los hombres A pisotones A pisotones A pisotones Tone, 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 tone Ahora Mueve la colita Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Muevete mamita, muevete mamita, muevete mamita, muevete mamita Ya se cansaron Con las palmas arriba todos Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Vamos a acelerar el ritmo Para que sigan disfrutando Esa noche Van a trabajar mañana O sea hoy Bueno si no van a trabajar Venga bonito Vengan todos Vengan todos Vengan todos Vengan todos Vengan todos De morrido le va a gustar De morrido le va a gustar ¡Hola! Baila con la piña madura, amor Y baila, yo sé que te va a gustar Baila con la piña madura, amor Y baila, yo sé que te va a gustar Vengan todos Vengan todos De morrido le va a gustar De morrido le va a gustar ¡Hola! 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 Y baila con la piña madura, amor Baila, yo sé que te va a gustar Baila con la piña madura, amor Y baila, yo sé que te va a gustar Baila con la piña madura, amor Baila con la piña madura, amor Baila con la piña madura, amor Sacúdelo, dice ¡Ya sé cansado! Chiquita, 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 chiquita Música Fíjate, chiquita, 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 chiquita Música Y vos cantas ganso Empezar bailando Y vos cantas ganso Chau ya baila Juan Apote Báil de Pérez Báil de Pá Báil de Pá Báil de Pá Báil de Pá Báil de Pujeres Báil de Pujeres Báil de Pá 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 Baila un coco Baila un coco Baila un coco